Muy buenas fieras, aquí con otro episodio más de Aura Kingdom. Pues bueno, esta vez le voy a hablar un poco sobre las misiones ocultas y que dan dichas misiones al terminarlas. Pues las misiones ocultas son las que están marcadas de color verde. Pues las misiones, cuando hagamos unas cuantas, pues no darán logros. Que los logros nos darán estadística, tanto daño, PS, crítico. Les recomiendo que siempre se pongan a hacer las misiones ocultas. Yo aún no la he hecho, no he hecho ninguna porque la verdad pues no sabía que daban logros. Y bueno, hoy comenzaré a hacer unas cuantas misiones de ellas para sacar unos cuantos logros. También tengo que decir que los logros pues nos van a dar puntos de estadísticas. Que eso no vendría muy bien para subirle las estadísticas a nuestro personaje, tanto en daño, crítico. Bueno, como pueden ver, yo al necromante lo estoy subiendo en daño, crítico y PS. Y bueno, para no dejar esto para el próximo episodio, pues también le quería agradecer a todos los que me están siguiendo en el canal. Ya son 18 suscriptores. La verdad, muchísimas gracias por seguirme en este canal. La verdad, estoy sumamente contento. Ya a los 20 suscriptores pues voy a hacer un especial. De verdad, gracias. Y bueno, otra cosa también que voy a comentar en este episodio. Aquí el viejo siempre se me desaparece, no lo sé por qué. A ver, ¿dónde está? Está aquí. Pues bueno, le voy a comentar también sobre lo de arqueología que está en este juego. Pues bueno, aquí arqueología, si nos ponemos a hacer, a buscar objetos, siempre tenemos que, siempre donde está el... Bueno, yo en el WoW lo conozco como instructor de arqueología, aquí no lo sé cómo será el nombre, pero bueno. Siempre van a ver en el suelo que estará brillando. Ven, como pueden ver ahí donde el pájaro. Este que está aquí es el instructor de... Bueno, el instructor, vamos a decir así. Bueno, aquí está el de arqueología. Este no va a vender los ítems que vamos a necesitar, que es el pico y el set de herramientas. Ahora le voy a decir paso a paso para qué sirve. Aquí venden las... Estas cositas que vende aquí el instructor. Yo por ahora estoy haciendo... Bueno, estoy haciendo arqueología para sacar estos fragmentos energéticos. Ya que esto, pues actualmente a mi Apolo, pues lo tengo al nivel 35, perdón, al nivel 53. Y bueno, pues un cristalito de esto, pues me da un 5% de experiencia y la verdad me viene muy bien. Simplemente lo único que tenemos que hacer es ir donde está brillando. Lo ponemos a picar ahí. Aquí como pueden ver, pues... A ver que mato al pájaro este. Perdón por el lag, gente, pero es algo que yo ya no puedo controlar. Bueno, esto es lo que nos ha dado. Le damos clic aquí. Aquí podemos seleccionar entre limpiar, recoger o analizar. Yo le voy a dar a limpiar. Pidió este ítem. Esto se los recomiendo cuando no tengan absolutamente nada que hacer, se pongan a hacerlo. Es muy bueno ya que vamos a poder conseguir cristales para los Eidolons. Y así para subirlo más rápido. Se puede subir los Eidolons también buscando fragmentos en las dungeons que caen bastante. Pero yo actualmente cuando no hago nada, pues me pongo a picar por aquí. Para conseguir material y todo. A ver que aquí tengo otro. Bueno, esta vez le voy a dar a analizar. Aquí no ha salido nada. Bueno, aquí nos acaban de dar algo de color oro. Vamos a ver que nos da. Bueno, aquí como pueden ver, pues me acaban de dar un collar de nivel 33. También se pueden sacar ítems. Y muchas cosas interesantes en esto. Ahora voy a recoger algo más para si se lo vendo al vendedor y pueden ver cómo se compra todo esto. Como pueden ver, pues me acaban de dar un logro. Y ahora veo que me acaban de dar un pecho de nivel 55. Bueno, una vez que tengamos unas cuantas cositas de esta de arqueología, pues venimos aquí al vendedor. Aquí lo vendemos. Como pueden ver, tengo 25 puntos. Pues bueno, voy a comprarme una de estas de cristal energético, que es para el Eidolon. Se lo voy a dar a Apolo, así pueden ver la experiencia. Esto siempre me pasa, no lo sé por qué. Bueno, y aquí, como pueden ver... Lo que acabo de subir no fue tanto, pero es algo. Bueno, gente, yo este episodio lo dejaré hasta aquí. Recuerden de hacer siempre las misiones ocultas. La van a encontrar siempre en todos los mapas, son de color verde. Que son las misiones ocultas. Ya al nivel 60, pues como pueden ver, ya tengo unos cuantos días que subí al nivel 60. Y subo muy lento. Bueno, actualmente para subir de nivel ahora hay que hacer las misiones diarias, que son estas de color azul. Aquí en Nieveburgo, pues tengo misiones diarias también de hacer. Ya aquí se me ha reiniciado una, que dentro de poco iré. Aquí también misiones ocultas. Es la única manera para subir de nivel. Ya aquí las misiones principales, pues ya al nivel 60 se terminan. Y solamente se sube haciendo diarias. Bueno, otra cosa que antes de que se me olvide lo voy a repetir. Recuerden, cada vez que vayan a buscar material de arqueología, cuando vayan a picar, siempre cerca del comerciante de arqueología, pues van a encontrar un brillo en el suelo. Como pueden ver aquí detrás de mí. Simplemente van, se acercan, le dan al pico. Cuando salga lo de arqueología, pues le dan a limpiar, investigar o analizar. Bueno, reparar. Bueno, si tienen alguna duda, como se lo digo siempre, pueden comentar en el video. Pueden seguirme en mi página de Facebook, que la pueden ver en la descripción del video, está en el enlace. Y bueno gente, nos vemos en un próximo episodio más de Aura Kingdom. ¡Gracias!